Ubicar 9.8 en la recta numérica. Antes del decimal está el número 9, entonces vamos a ubicarlo después del 9, o sea entre el 9 y el 10. Ahora, siempre que después del decimal haya una sola cifra, entonces tenemos que partir este intervalo en 10 partes iguales, siempre que sea una cifra. ¿Cuántas rayitas tenemos que colocar? Como necesitamos 10 partes, siempre se le resta 1 a la cantidad de partes que necesito. O sea, 10 menos 1, 9, así que 9 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá están los 10 espacios. Y de 9 vamos a contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá. Por acá entonces está 9.8 y ahí termina. Gracias. 2, 5, 6, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 7, 9, 9, 10. 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10. Gracias.